muy buenas aves guerreras soy juan y esto es territorio oca he vuelto a hacer la sección de utilidades lúdicas pero esta vez va a ser grabado algo un poquito más serio un poquito más finito para no equivocarme aunque seguro que me equivocaré pero bueno estamos aquí en este episodio vamos a hablar de las bolsas de tela que en principio es un componente que parece una tontería pudiendo usar plástico o una tontería pero sé que os gusta utilizar lo customizado tal y quiero hablar del tema así que vamos a hablar de las bolsas las bolsas de tela en principio tienen distintos tamaños tenemos este tamaño que es más pequeñito este que es un poquito más grande si miráis la comparación esta que la pillé por casa es mucho más estrecha pero más alargada que esta entonces se les puede buscar su utilidad dentro de los juegos dentro del rol dentro de la dentro de los juegos de mesa todo es ver para qué las quiero por ejemplo en las estas bolsas azules las tengo para los juegos de dados que además guardo dos juegos de dados en ellos aquí lo tenéis rojo y verde uy que casi se me cae esta la tengo para otros dos juegos de dados así soy capaz le he puesto un buen nudo esta no hace falta que la saque entonces esta la tengo para los tokens para las piedrecitas esta la tengo para dados esta la tengo para dados aparte esta la tengo para guardar los contadores al principio ya os he enseñado dados tokens contadores pero también puedo guardar fichas fichas de juegos de mesa o de algún que otro juego de rol si hacen falta incluso se pueden guardar cartas dentro de los dentro dentro de dentro de las bolsas así que su uso prácticamente ilimitado puedes utilizarlo para prácticamente cualquier cosa y pensando para y pensando para qué juego para qué circunstancia todo depende de lo que quieras utilizar pero como siempre al final lo que pretendemos usar es bonito nos gusta que esté customizado pues por ejemplo esta bolsa tiene el símbolo de la tiene un símbolo muy tolkeniano pues yo lo utilizo para los dados del anillo único esta es sin más no tiene nada pero tiene cumple su función está simplemente azul tengo estas que aún así un símbolo arcano otra que está chulo otra que tiene una r única pero también incluso podrías comprar a comprarlo en algún sitio y customizar tela como tengo yo está de nuestro querido canal entonces los usos son ilimitados siempre hay que pensar el tamaño de la bolsa para qué la quiero y cómo la puedo guardar porque también es importante la puedo guardar dentro del juego la puedo guardar fuera con los dados todo depende para qué lo queramos sobre todo eso que voy a guardar cuánto tamaño necesito y si la quiero bonita o no si la queréis bonita pues normalmente os va a salir un poquito más cara pero todo depende de para qué la queréis utilizar hasta aquí el vídeo de utilidades lúdicas de las bolsas aves guerreras dale a like suscribiros campanita y nada más dejad en los comentarios para que utilicéis las bolsas y nos vemos en el siguiente vídeo aves guerreras a volar hasta luego un abrazo a todos